Miren, Fernando Villalona se negó a grabar con Juan Luis Guerra. Dije bienvenido, no, si no es con 440 yo no lo voy a hacer. Estando él ahí. Yo creo que ese es el problema que Juan Luis tiene conmigo. Bendiciones. Miren, Fernando Villalona se negó a grabar con Juan Luis Guerra. Usted no lo va a creer porque todo el mundo, incluso Dari Yankee y otros artistas, han manifestado que quieren grabar con Juan Luis Guerra, que es el más internacional. Pero ¿qué pasa? Había un momento en el que Fernando Villalona, bueno, pues era el Mayimbe y Juan Luis Guerra. Y entonces vamos a explicar esta historia. Este video lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a hablar de este drama que cuenta Fernando Villalona en una entrevista que voy a explicar por qué no la ha visto tanta gente, a pesar de que para mí ha sido una de las mejores entrevistas que se le ha hecho a Fernando. Y voy a explicar por qué no se ha visto. No obstante eso, vamos a hablar cuál es la situación y por qué Fernando Villalona tiene un pique con todos los músicos que están, dice que escogieron el peor momento para desacreditarlo y que esto él no quiere que empañen su actuación en Altos de Chabón. Esto fue una información que me dio su equipo de trabajo, no el mismo Fernando, pero fue de fuente oficial porque nosotros tenemos comunicación directa con estas personas. Miren, Fernando Villalona da una entrevista a la gente de Rumba, donde está Maribel y otros muchachos ahí, el jovencito que habla mucho de filosofía y eso. Darian, Darian, que me gustaría un día hablar con él, a ver cómo vive. Miren, Fernando Villalona hablaba de muchas cosas, habló de su película, habló de cuando él conoció a Juan Luis Guerra, qué interesante esta entrevista. No lo dejaron desarrollar y ahora yo entiendo por qué los amigos me dicen, deja que los invitados hablen, no lo dejaron desarrollar su historia con Julio Iglesias, que me parece que es algo que él nunca lo había dicho, donde él no quería ir donde estaba Juan Luis Guerra, perdón, Julio Iglesias. Y cuando finalmente alguien o yo ven, dice que es Julio. ¿Sabes con qué me salió Julio? ¡Eso! Julio Iglesias dijo, ¡Eso! Pero aquí, Fernando Villalona da una declaración que me puso en shot, me entristeció a la vez y aclara todo lo que sucedió. En aquel instante, Bienvenido Rodríguez, cuenta Fernando Villalona, llamó, o lo llamó al mismo Juan Luis porque le interesaba grabar, hacer una producción, grabar una canción, él lo detalló, junto a Juan Luis Guerra, quien se había, me parece que ya se había separado de 440, o estaban en eso, en ese proceso de separación. Fernando Villalona cometió de acuerdo a su propia palabra, el error de decir que si no era, escuche bien, que si no era con 440, Fernando Villalona no iba a grabar con Juan Luis. ...gando él ahí, pero yo no estaba, yo no me imaginaba que eso lo iba a ofender. En aquel momento, yo no sé si muchos recuerdan, quien estaba pegado no era Juan Luis Guerra, quien estaba pegado era 440, Juan Luis Guerra era una pieza dentro de 440, aunque hay que decir que él era el líder. Entonces, Fernando Villalona, el inmenso, el hombre que, el mayimbe, quizás en aquel momento, dijo, bueno, y los artistas de actual, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su carrera artística, dijo, no, yo grabo, sigue con 440, pero con Juan Luis no, y rechazó grabar con Juan Luis. Lo que estaba pegado no era Juan Luis, era 440. Exactamente. Fernando, bueno, pues dice, él piensa que cree que esta es una de las causas por las que Juan Luis le guarda ese rencor. Los entrevistados le preguntaron que si él había intentado, bueno, hacerlo de nuevo con Juan Luis, porque Juan Luis es el artista más importante que tiene la República Dominicana, independientemente de Romeo, el otro y el otro. Juan Luis es la marca República Dominicana a nivel internacional, es el hombre que conoce todo el mundo. Por eso quisiera, Fernando Villalona, que es el inmenso, pero dentro de los dominicanos y dentro de algunos extranjeros que lo conocen como los colombianos y otros centroamericanos y latinoamericanos que conocen a Fernando Villalona, pero no es el inmenso para el mundo como Juan Luis, Japón, África y todos esos sitios como Juan Luis Guerra, y entonces él quisiera ganarse ese público como otro artista. En todo el devenir del tiempo existen quejas de parte de los artistas dominicanos donde aseguran que Juan Luis Guerra no ha querido trapasar el centro o no trapasarlo, sino compartirlo, darle un pedacito, darle una quinita del centro que él posee, bueno, pues haciendo una colaboración con algún artista dominicano de merengue y eso no es tan así porque él hizo, Juan Luis Guerra ha grabado con algunos típicos, grabó con, recuérdeme lo que he hecho con todos los típicos, él ha grabado como cuando, creo que grabó con Luis Segura recientemente, pero fíjate que él graba con gente que no le interesa ya su carrera, sino que está en la postrimería de su carrera. Bueno, Fernando Villalona se niega a cantar con Juan Luis Guerra como Juan Luis. Él dice, si no es 4.40, yo no grabo. Posteriormente, Juan Luis se eleva en la cúspide como el artista más grande de la República Dominicana de todos los tiempos a nivel internacional porque tenemos que ser honestos y decir que de manera local hay dos artistas que siguen siendo los más grandes dominicanos. Uno fue fallecido ya, Johnny Ventura, todo el mundo vio lo que sucedió con ese hombre el día que falleció. Y otro fue, o es Fernando Villalona, quien, quien, está ahí y es el inmenso, es el artista más grande después de Johnny Ventura. O sea, son dos dimensiones distintas. La dimensión de Juan Luis es a nivel internacional quizá el entierro, a ver si hay que hablar del entierro, la gente lo entierra. De Juan Luis sea más grande que el de Johnny Ventura, van a venir más prensa internacional, van a venir más cosas. Ayer me dice una gente, ¿y cuál entierro será más largo que de uno Walde a los dos? ¿El del Mayime o el de Afoca? Y yo no quise contestar. El caso es que Fernando Villalona esto le pesó. ¿Por qué? Porque después que el señor Juan Luis Guerra recibió el desprecio de Fernando de no querer grabar con él, bueno pues, entonces Juan Luis no quiso nada con Fernando Villalona. Incluso Fernando le dijo, yo quiero que tú me hagas una composición para mí y para Cristian Castro creo que fue que dijo y Juan Luis le dijo, no tengo, no tengo, así mismo. Y le pedí y le pedí una canción también para mí para Cristian Castro y él me dijo que no tenía. Y Fernando le preguntaron, pero es que él está lleno de odio, dice. Y Fernando dice, no, 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 solamente él no tiene, él no tiene. No, no, es que no tenía. ¿Que no tenía canciones? No. Y alguien le preguntó, Darian, ¿qué se llama? Darian Vargas le preguntó, pero, ¿y Cristo no transforma? Buena pregunta de un impío, un muchacho con un conocimiento, un muchacho con un talento tremendo que el Señor lo bendiga a ese muchacho. Le preguntó una cosa correctísima, Cristo no transforma, o sea, debemos de guardar rencor, no debemos de perdonar a aquella persona. Y Fernando Villalona contestó la respuesta del siglo. El tiempo de Dios es perfecto. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. En esta respuesta de Fernando Villalona quiso decir lo que los cristianos le llamamos todavía no ha nacido de nuevo, o sea llámese, tú eres cristiano, tú te arrepientes tú aceptas a Cristo como tu único salvador pero el viejo hombre debe de morir y nacer el viejo hombre el hombre que ama el hombre que perdona, el hombre que no lleva rencor de su corazón y ese nuevo hombre es el que te lleva al reino de los cielos hay muchas quejas de parte de muchos artistas dominicanos que entienden que Juan Luis no le ha dado un pedacito del cetro que el señor le regaló, porque el señor se lo regaló todo el éxito que puede tener un hombre en esta tierra, por más talento que tenga, hay muchos que tienen mucho más talento que Juan Luis Guerra y nunca se internacionalizaron dominicanos, que lo estoy diciendo yo entonces yo creo que Juan Luis si está viendo, que seguro se la van a mandar porque yo lo voy a poner en la portada si está viendo este video que yo estoy haciendo de la pena que siente Fernando Villalona por el rencor que le guarda por el rencor que le guarda Juan Luis Guerra es una pena que Juan Luis tiene que solucionar con Fernando y quizás con otros artistas que en aquel tiempo eran más grandes que Juan Luis y que Juan Luis se la guarda amado hermano yo soy un hombre cristiano que he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis si usted quiere no grabe con Fernando pero reúnase con él y diga no yo no te guardo rencor lo que pasa es que las condiciones de artística tengo unos compromisos con talento o cual empresa que no me permite grabar ni con vos haga lo que usted quiera pero arregle eso porque dice la palabra de Dios atención Juan Luis dice la palabra de Dios que si tú vas a llevar la ofrenda al altar pero allí te recuerda allí te acuerda de que tiene algún problema con alguien bueno lo mejor es que tú no des esa ofrenda porque Dios no te va a recibir una ofrenda que está sucia sucia es cuando tu corazón no está sano cuando tú no eres capaz de perdonar al que te ofendió grábese con Fernando Villalón aquel artista más grande de todos los tiempos que ha dado a la República Dominicana usted es el más grande a nivel internacional pero local él es el más él es el inmenso el más yinbe para mí yo deseché tengo que ser sincero esa oportunidad óyeme cada vez que yo hice par de entrevistas a par de gente y hablé con el equipo de Fernando Villalón para decirme que no es como ellos dicen y yo voy a hacer ese video ahora después de este wow y yo le dije no hermano no si hay una gente que yo no ofendo son la gente que han sido legados Fernando Villalón ha dejado un legado Fernando Villalón ha sido el tipo y él lo explicó en esta entrevista que quizás ojo con esto a pesar de Juan Luis Semana Internacional no lo tenga que hay gente que mujeres viejitas que lo quieren conocer y después que lo conocen han fallecido wow se han ido en paz eso es hasta cierto punto puede yo lo califico como idolatría pero por otro lugar es la parte humana que los humanos somos así queremos tenemos a alguien que nosotros admiramos yo conozco gente que me dicen yo quiero ir a una fiesta con Fernando Villalón yo conozco gente y con Anthony Río tenía esa característica el viejo el loco Anthony Río y yo nunca he conocido a nadie que me diga yo quiero conocer a Juan Luis que lo conocí y me ha honrado me ha honrado a mi Alduay nos llamó allá cuando él era dueño de la emisora y quería que tanto Rafael Alduay como yo hiciéramos para su emisora unos refranes y hablamos muchísimo con él y o sea que ese tipo nos ha honrado a nosotros pero aquí estamos hablando en la parte espiritual tiene que sacarte todo rencor y si yo fueras tú Juan Luis no me cuesta nada ya tú no vas a perder nada graba con todo esos muchachos como hizo Romeo con todos los merengueros ah un merengue con cada uno a Romeo no le quitó ni un pedazo y todo por el contrario está cobrando porque él fue quien hizo la composición de todo así es que yo espero que esta situación entre el Mayimbe el inmenso y Juan Luis Guerra llegue aunque Fernando Villalona no quiere o sea no fue quien lo hizo mendigando que grabara con él sino como que wow yo creo que luego hay ese rencor por eso dijo Fernando así es que después de este tenemos otro video explicando por qué dice Fernando Villalona o su equipo porque él no fue el que lo dijo de manera directa sino su equipo pero son su sentir porque si el equipo no me llama si él no lo manda a llamarme a pesar de que Fernando ha hablado conmigo en inmensidad del momento y me ha dicho la cosa como son y él me llama y me escribe y me pone mensaje cada vez que él ve algún perseguido donde se menciona él porque él lo ve todo a propósito me debe una y voy paloma de cabrera con él a ver donde él nació y va a ser algo que ustedes tienen que esperar Fernando Villalona es el artista más grande vivo que nosotros tenemos dominicano dominicano para los dominicanos Juan Luis Guerra es el artista más grande vivo que nosotros tenemos a nivel internacional tenemos que darle supuesto a cada uno Romeo Santos en la bachata es el artista más grande pero Romeo Santos en mitad dominicano y en mitad otra cosa pero el Mayimbe es el Mayimbe quisiera como que ellos se juntaran wow que lindo sería una colaboración Juan Luis y Fernando Villalona bendiciones atención mucha atención por fin todo barato y fiao en Jonás Funitur Amatriz la ballena de los precios bajos quiero decirle a toda mi gente toda mi gente querida mi gente bella que tenemos un especial de matriz de 99 dólares además si usted es cliente no necesita iniciar Jonás Funitur Amatriz la ballena de los precios bajos 134 Nol Street Milentau New York teléfono 407 450 278 450 May Street Pockisi teléfono 201 539 1324 Jonás Funitur Amatriz la ballena de los precios este segmento lo presentamos a nombre de Jonás Mueble de nuestro amigo Jonás Sabiñón nuestro amigo Jonás Sabiñón es el dueño de Jonás Muebla y usted puede encontrar todo lo que tiene que ver con electrodoméstico Jonás Mueble y un producto y un producto que cura todo es el Nebel Pain Nebel Pain ya está prácticamente en el mercado así es que pere el suyo Nebel Pain compra venta fácil oro si usted está por la zona oriental y quiere ir a para llorar fácil oro que va a ser más fácil el oro fácil oro bendiciones esta inversión de Antioquia que se ha generado ha sido producto de una instabilidad en una economía bien exigida por el señor presidente de la República y el equipo económico también una política de inversión productiva y nosotros no decimos nada no creemos de eso no despertemos de eso el presidente ahora mismo nos ha mandado algo el partido tiene un 42% doblando y ha sido implicando los votos no juntos eso es bueno pero podría ser mucho mejor que todos nosotros juntos decidimos que el Vida Vidal será de nuevo el próximo presidente de la República Dominicana que dio más de un gracias 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 ¡Gracias!